¿Estamos en contacto, puede ser, con el Dr. David Iud? ¿Hola? Sí, David, ¿estás en contacto? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás, Ricardo? Perdón. Bueno, estamos con Juan José Belomo en el Alpargatazo, en la radio del compañero Luis Elía. Y, bueno, vos esta semana hiciste un análisis sobre una cuestión que nosotros la venimos siguiendo, que es el tema del espionaje, el procesamiento de la Rivas y Magdalani. Y, bueno, nosotros veníamos viendo que ahí había un juez, el Dr. Villena, que fue apartado. Y la primera pregunta que te quiero hacer, con cierta subjetividad, es si el apartamiento de Villena no terminó generando una mejor situación para la investigación. Sí, yo, la respuesta es sí, y voy a afundar, pero antes de empezar yo te estaba escuchando, y la verdad que quiero expresar mi solidaridad con Luis. Lo que ha pasado con él es un elemento más para sustentar la necesidad de cambios importantes en el funcionamiento de la Corte, en particular este uso totalmente arbitrario del artículo 280 del Código Procesal, que en este caso, como has dicho vos, absolutamente nunca la prisión de una persona puede ser una cosa que carezca de legitimidad e importancia suficiente como para que la Corte lo trate, y mucho más en el caso de Luis, porque hay que recordar que Luis intervino en esa comisaría porque habían matado a una persona, y nunca se hubiera sabido qué pasó exactamente si Luis no hubiera intervenido. Así que vaya mi solidaridad y mi indignación por esto que ha ocurrido. Bueno, muchas gracias David. Viniendo de un jurista como lo sos, es más importante. Te agradezco mucho la solidaridad. Bueno, y ahora yendo a tu pregunta. Sí, en realidad el apartamento del doctor Villena está justificado. Este es un caso en el cual una de las cuestiones relevantes es justamente cómo se origina el caso y qué es lo que pasa ahí. Y por supuesto, digamos, lo que más llama la atención es la manera en que queda expuesto Mauricio Macri. Pero primero vamos a ver esto que vos preguntás, que tiene que ver con el origen de todo este caso. Bueno, en octubre de 2017, el 27 de octubre de 2017, se presenta en los tribunales de Loma de Zamora la Agencia Federal de Inteligencia, en ese momento dirigida por Arribas y Magdalani, y sucintamente dice que ellos tienen conocimiento de que hay personas tramando atentados con relación a una serie de eventos internacionales importantes que iban a tener lugar acá en Buenos Aires. Uno de esos eventos era el G-20, pero era una lista realmente larga. La presentación cae en el Juzgado Federal II, pero ese juzgado estaba en ese momento sin juez y subrogado por el titular del Juzgado I, que era y sigue siendo el doctor Villena. El doctor Villena abre una causa, si no me traiciona la memoria, el 82-441 del 2017, con esa presentación, y en esa presentación da autorización para que la AFI haga un monitoreo del aeropuerto de Celsa y los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Con esa excusa, casi un año después, él había dado la autorización por 30 días, casi un año después, 301 días después, el 7 de agosto de 2018, eso había ocurrido en octubre del 2017, el 7 de agosto del 2018, el personal de seguridad del Instituto Patria detecta un vehículo con gente a bordo filmando casi constantemente lo que pasaba en la entrada del instituto. Llama a la policía, un oficial de policía interviene, identifica a la gente, que eran agentes de la AFI, y el vehículo era de la AFI. En lo que hace al doctor Villena, él intervino activamente, dio la autorización, estuvo subrogando ese juzgado, y cuando... O en esa misma orden, se utilizan para espiar también la sala de visitas de los presos del penal de Celsa. Exactamente. Pero me quiero concentrar en lo que vos preguntaste. No, no, avanzá con el fallo. Vamos a ir a avanzar. Porque tenemos 10 minutos, ya estamos cerca de las 4 de la tarde. Bueno, con esa orden, entonces, hacen un montón de escuchas y seguimientos de un montón de personas. Entre las personas espiadas, además de Cristina Fernández de Kirchner, hay un conjunto de dirigentes de PRO. Está Graciela Ocaña, está María Eugenia Vidal, está Waldo Wolf, me estoy olvidando de algunos, pero hay una característica. En el caso de Ocaña, de Wolf, de Santilli, todos los del PRO que fueron, a ver, digamos, que fueron alcanzados por la ejecución de este plan, la AFI les avisó que había supuestas amenazas contra ellos, la AFI les avisó que había supuestas amenazas contra ellas, y por lo tanto trabajaron dentro de sus viviendas, instalaron tecnología, etcétera, pero esos estaban avisados. A la única que no le avisó es a Cristina Fernández de Kirchner. Y esta omisión en el aviso, no solo es grave por el hecho de Cine, que es una expresidenta, sino que además es grave porque Cristina como expresidenta ya tenía su custodia institucional. Y es absolutamente impensable que en el caso de una amenaza contra una persona que es expresidenta de la nación y se dispongan un reforzamiento de su custodia por su seguridad, no se le avise a quienes están ya trabajando en su seguridad. Y esto fue lo que pasó. En realidad era todo mentira, de arriba a abajo. Fue una estratagema para espiarla a ella, a Cristina. Era el único objetivo. Era el único objetivo. Quizá subsidiariamente el caso de la familia Moldano, pero el objetivo principal era Cristina. Cuando el 7 de agosto lo sorprenden en flagrancia, en plena flagrancia, ejecutando el delito, se produce un escándalo en la Cámara de Senadores porque en ese momento estaban tratando justamente una solicitud del fallecido Bonavido que pedía autorización de la Cámara para alcanar distintos homicidios de Cristina. Fue justamente esa semana. Y en la oportunidad de tratarse ese permiso que pedía Bonavido, la senadora Anabel Fernández Agassi, de Mendoza, relata lo que había pasado el día anterior y el presidente de la Comisión de Asustos Constitucionales de la Cámara, que es el senador de Catamarca, también de frente de todos, llamado Dalmácio Mera, al día siguiente hace la denuncia por este tema. La denuncia cae en el juzgado del doctor Martínez de Giorgi, Marcelo Martínez de Giorgi, y se abre una causa que es la 13.066 del 2018. Esa causa fue sobreseguida muy rápidamente. No pasó absolutamente nada. Y en esa causa se presentó la AFI y dijo que estaba todo normal, que estaban haciendo tareas para protegerla, que no pasaba nada, pero hubo algo que se hicieron. Pidieron autorización para... No sospechó nada. Martínez de Giorgi es un hombre muy inocente que aceptó rápidamente las explicaciones de la AFI. Absolutamente. Sí, sí, pero hubo un detallecito. Hubo un detallecito. En ese expediente se presentaron después los de la AFI y pidió la autorización del juez para comprar un soft muy sofisticado llamado Earthwatch, que tiene una capacidad de inteligencia sustancial. Y esto también es una barbaridad, porque que todos sepamos, vos sos abogado, yo soy abogado, hasta el hombre común lo sabe, cuando un organismo del Estado necesita comprar un instrumento tecnológico o una cama, o lo que fuese, lo que tiene que hacer es una licitación. No. Claro. Fueron a un juzgado a pedir una autorización del juez para comprar este soft costosísimo. Cuando entró la intervención, cuando entró la intervención, ese soft no estaba, se lo llevaron, y por si todo esto fuera poco, la declaración de la historia, el señor Arribas, tuvo el descaro de decir que ellos necesitaban promover ese expediente justamente para comprar el soft. O sea, una declaración que prácticamente intenta tomarnos de estúpidos a todos, incluido el juez que tomaba la declaración que estamos hablando de el juez. Lo deja el mismo incriminado. Tenemos cuatro minutos, David, así que nos interesa mucho. Vamos a terminar rápidamente. Después de ese expediente que se abrió en el juzgado de Martínez de Giorgi, que se abrió en agosto, fue sobresaído en octubre, muy rápido, se produce el ingreso a la AFI de la interventora Cristina Camaño y el 20 de febrero de este año se presenta Cristina Camaño y denuncia que ha encontrado antecedentes en la AFI de la realización de espionaje legal. ¿Qué es lo que encontró Cristina Camaño? Encontró carpetas que dieron pistas de cómo se organizó ese espionaje que llevó al incidente del 7 de agosto. En cuatro minutos es imposible decir todo. Estamos hablando del procesamiento. El procesamiento fue a qué funcionarios. En ese expediente están procesados Alan Ruiz, que fue el primero en estar procesado y ahora este decisorio que salió en marzo de la semana pasada procesó a Arribas, Magdalani y un señor Martín Coste. Lo interesante de este procesamiento es que ustedes han descubierto que el verdadero cerebro de todo ahí fue Magdalani. Es ella la que armó todo, la que sabe, la que dio las órdenes operativas, Arribas es el amigo del presidente y el presidente no podía ignorarlo. Además, da cuenta, hay una declaración de Coste que es importantísima, donde Coste dice que las órdenes tendrían que venir del presidente, que no había forma de que no fuera así y además en el expediente está probado tanto Magdalani como Arribas se comunicaban con Mauricio Macri mediante un tiempo y vos me estás diciendo algo muy importante David, quizá vos no te pasa desapercibido, vos me decís que Coste afirma que el que daba las órdenes era el presidente? Exactamente, no lo me pasa desapercibido, soy bien consciente de lo que es eso. David, perdón que me interrumpa. El título que va a dar vuelta por las redes a partir de este momento. David, entonces se cumple un dicho que todos los caminos conducen a Roma porque la causa espías conduce a Macri, la causa peajes conduce a Macri, todas las causas conducen hacia el mismo lado. La causa Correo, la personalidad del fiscal de Macri. Exactamente. Bueno, yo te diría siendo abogado y conociendo el Código Procesal Penal es inevitable que los fiscales pidan que se investigue a Mauricio Macri y en su momento se haya llamado a prestar declaración aleatoria porque esto Macri lo tiene que aclarar. Y yo creo que no es no es casual que el viaje se haya producido en la misma semana que esta sentencia dio la luz. Él se fue 48 horas después. El señor José lo que dice en su declaración es que las órdenes tenían que venir de él. lo dice en la página 56 del fallo. Bueno, estamos ya fuera del horario. Te agradezco mucho, David. La verdad que nos has dicho de muchísima importancia y bueno, desde ya te comprometemos para seguir con la cobertura de esta cuestión. Te mando un abrazo grande de Juan José Belomo y de Ricardo Sazón del programa El Alpargatá. Bueno, Juan José, Ricardo, muchísimas gracias por haberme puesto a encontrar con su audiencia y bueno, cuando quieran porque hay tanto para hablar de este tema hay cosas espeluznantes en ese expediente realmente. Así es, David. Gracias. Gracias.